Pues buenas tardes, soy Traxum y estamos con otro vídeo de Stellaris que creíais que iba a desaparecer en el canal, pues no, los que veis esto sois unos grandes, porque aguantáis ahí píricamente, estoicamente quería, en fin. Vamos a hablar de dos conceptos de la nueva expansión, han sido dos diarios de desarrollo cortos, así que los vamos a condensar en uno, y lo son las ecumenópolis. ¿Qué es una ecumenópolis? Diréis, pues Trax os lo explica, porque una ecumenópolis es un término inventado por el arquitecto y planificador urbano griego Constantino Doxiadis. El término alude a la idea de que en el futuro las áreas urbanas y megalópolis se fusionarán en una única ciudad mundial dada la creciente urbanización y crecimiento de la población. O sea, para nada es una teoría pesimista, para nada es una teoría que hable mal del crecimiento de la población, pero bueno, como sabemos, el pobre, como se llamaba el señor Constantino, no lo sabía muy bien, que el crecimiento poblacional se iba a revertir en el futuro y ya no iba a crecer tanta, no iban a nacer tanta gente como en los años 60, aunque me diréis, bueno, Trax, China y la India, sí, sí, ya veremos conforme avancen sus sistemas democráticos y sociales, seguro que se acaba revirtiendo un poco ese crecimiento tan bestia de población, ¿no? Aunque bueno, China eliminó, bueno, no nos vamos a meter en tal fregado ahora mismo, vamos a hablar de las ecumenópolis. Como siempre, aún no sabemos cuándo se va a lanzar la expansión, pero bueno, vamos a hacer un mundo de la ciudad y de la ciudad un mundo. Para crear una ecumenópolis, lo primero hay que desbloquear la ventaja de la ascensión relacionada. Esta estará disponible para los imperios no gestálticos y requiere de la nueva tecnología de ingeniería antigravedad. Una vez que tengamos esta ventaja, aparece una decisión en nuestros planetas colonizados. Para poder adoptar la decisión, necesitaremos que nuestro planeta esté completamente lleno de distritos de la ciudad, además de un gran coste. La ecumenópolis reemplaza a los distritos regulares con distritos especiales disponibles solo para esta ciudad. Los distritos son la arqueología residencial, arqueología de fundición, arqueología industrial y arqueología de ocio. Estos distritos son más poderosos y proporcionan muchos más empleos que los distritos regulares. Además, la ecumenópolis proporciona una bonificación al crecimiento emergente y una producción de recursos para todos los trabajadores del planeta. El proyecto de arqueología es una necesidad para cualquiera que desee construir un planeta verdaderamente hacia lo alto. Megastructuras. Megacorp se lanza con cuatro megastructuras. El descompresor de materia, el centro de coordinación estratégica, la instalación de megaarte y la asamblea interestelar. Estas nuevas megastructuras serán desbloqueadas por la ventaja de la ascensión de maravillas galácticas. Estas megastructuras también han recibido un equilibrio para adaptarse a la nueva economía y por eso ahora piden para construir aleaciones en lugar de minerales. El descompresor de materia funciona de manera similar a la esfera de Dyson, pero al utilizar la tecnología demasiado compleja, para intentar explicarlo aquí, extrae minerales en lugar de energía. Cuenta con cuatro niveles que ofrecen, 250, 500, 750 y 1.000 minerales respectivamente. Centro de coordinación estratégica. El casco blindado del centro de coordinación estratégica alberga la crema de nuestro comando militar, que dedica su tiempo a la estrategia y a la planificación del estado. La instalación de arte es un faro artístico a escala estelar. Esta instalación inspira y representa el espíritu de sus creadores. La instalación de megaarte tiene tres niveles conscientes con distintos efectos también. Y finalmente la asamblea interestelar. Un lugar de reunión para los poderes galácticos. El aumento de la atracción de inmigración y opinión global sobre nosotros. La asamblea interestelar también tiene cuatro niveles con respectivos efectos. Y vamos a por los caravaners. No sé cómo traducirlos. Es como los nómadas espaciales. Algo así. Ahí lo tenemos. ¡Hola! Hoy vamos a cubrir a los nómadas. Vamos a llamarlos los nómadas. Los nómadas son comerciantes basados en el... Son comerciantes espaciales que envían flotas a través de la galaxia para ofrecerte grandes ofertas. Las mejores ofertas. Hay tres flotas diferentes con su base en el compás de core. Las flotas. Como hemos mencionado anteriormente, hay tres nuevas flotas que van por la galaxia. Conocidos como el proyecto Industrial Racket, la Orden Numística y el Trio Bengraliano. Vamos a ponernos una de sus imágenes. Trio Bengraliano, tío. Me mola. Me mola mucho el nombre. Vale. Viajará a través de la galaxia y cuando aparezcan en tu área, en tu territorio, te ofrecerán ofertas lucrativas. Cada flota tiene su propio conjunto de ofertas especializadas y se puede permitir... Y se le puede pedir... Ah, te puede pedir distintas cosas a cambio de lo que te estén ofreciendo. Como es lógico, ¿no? De todos modos, por otro lado, pero bueno. Aquí tenemos un evento de ellos, ¿no? Vemos que nos van a pedir cosas distintas. La base de la coalición nómada. Para aquellos que buscan disfrutar de un pasatiempo de calidad, puedes visitar la base de los nómadas, que definitivamente merece la pena. Estos tienen algunas ofertas increíbles. Solo aceptan créditos de energías para ser intercambiados por el emocionante... La emocionante Caravan Coin, ¿no? Que es como la moneda que tienen ellos. Esta te permite participar en algunos juegos de azar excelentes. O comprar cajas selladas de botín. Llegan los lootboxes. Dicen, no aceptan ni libras, ni dólares, ni euros. Llegan los lootboxes al estelares, tío. Encima lo hacen con humor, como debe ser. A ver, se compra con moneda de juego. Es gracioso, tío. Qué grandes, tío. De cualquier manera, una visita a esta base hará que no te arrepientas. Tío, qué putos grandes. Es que encima te dicen, no aceptamos moneda real. Es que... Qué genios, macho. A ver, voy a mover esta imagen. Esto es todo por esta semana, amigos. La próxima semana volveremos con otro tema emocionante. A saber, el mercado de esclavos. Ay, perdón, chicos. Bueno, dos diarios de desarrollo. Características interesantes. Que nadie se asuste, ¿eh? Son unas cajas que compramos con monedas del juego. Dentro del juego. O sea, que no es nada de contenido. De pago o micropagos dentro del Stellaris ni nada así. Tío, es fuerte porque... Joder, podría vender súper... Súper gratuitamente esto en el YouTube. ¿Qué cojones voy a hacerlo, tío? Tomar por culo. O no, no sé qué voy a hacer. Bueno, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.